Ella es la dulzura hecha realidad Es que cuando te vi, fue tan mágico Nacida de un amor prohibido Como borro todo este año que te he hecho Con un regalo que es tanto una bendición Sencillamente genial Como una maldición Carmencita Meléndez, ella siempre sabe de todo Si no fuera por el cerebro de esa mujer, no quedaría nada de ella Ella es una joven quien aprendió que para triunfar en la vida Primero hay que saber luchar La oportunidad que usted tiene de volver a burlarse de mí Es infinita Les voy a hacer el honor de quitarles hasta la forma de andar Hace su trabajo a la perfección Le da tiempo de pasar sus materias Y por si fuese poco, ayuda a su mamá Abandonada de nacimiento por su padre, Carmencita Meléndez Es una chica que creció con pocas oportunidades Lo único que tiene es el apoyo de su madre Estoy muy feliz de tener una niña como usted Y un gran talento Soy ingeniero de computación en un banco ¿Le gustaría ser mi asistente? El amor la encuentra por primera vez y llena su vida de ilusiones Poco después de haber llegado ese amor, vinieron las mentiras y las decepciones Me engañaron señorita Ese señor es un estafador Ya mi amor, ya ¿Por qué no me está pasando a mí? Nos vamos para Caracas A comernos vivo el primer mundo En busca de una nueva vida, Carmencita Meléndez se va a Caracas a realizar sus sueños Pasaste el examen Y pasaste el examen con la mejor nota que ningún alumno haya sacado la historia de esta universidad Pero se encuentra con personas que hacen de estos sueños puras pesadillas Simón Un vividor que necesita graduarse de la universidad para recibir su inmensa herencia ¿Tú ya resolviste lo de la tesis? Eso correcto ¿Cómo se llama? Carmencita Meléndez Alfonsina Una mujer atractiva y arrogante Que no dejará que nadie ni nada le quite de su lado a Simón A lo mejor que no sueñes Porque yo te voy a quitar esa ilusión Hasta que tengas que atravesar mi cadadera en el medio O el tuyo Basilio El tío de Simón Quien tiene sus propios planes secretos No me sigas atormentando con tu propuesta genial de destapar una olla que tiene 23 años olvidada Si usted supiera que yo sueño con ese muchacho Pero que todos los días El amor encuentra a Carmencita por segunda vez Y se enamora perdidamente de Simón En la cima de su felicidad Carmencita se enfrenta con la realidad Los verdaderos motivos de Simón El gran secreto de Basilio Yo te robé a tu hijo Y la muerte de su madre Ahora el futuro de Carmencita está incierto Yo no voy a poder seguir en la universidad, a ver Te amo Yo no quiero ver nada más No sé, mi vida Me estoy yendo La mamá, mi amor Pero que te quieres destruir Porque a mí nadie me va a que te deshimo Yo sé más de su vida Que a usted mismo Cuéntame, cuéntame Porque soy mujer Me estoy vengando de Simón Porque soy mujer ¿Cuál será su destino? Ay Solo lo sabrá La Guayba Soy mujer Yo no quiero jugar No quiero jugar Gracias.